Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre los mecanismos de represión y tortura que existieron en un ex centro clandestino de detención del grupo de tareas del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas en el año 1976 a 1983, donde se produjo la última dictadura cívico-militar acá en Argentina. Bueno, las prácticas o mecanismos de represión y tortura y artilugios de coacción y autocoacción que existieron acá y tanto en la ESMA, en los centros clandestinos de detención, lo que iban de, bueno, ahogamiento denominado submarino, los metían en la cabeza bajo una bañera o les ponían una bolsa, estrangulamiento selectivo, golpes en los genitales. Eso lo que hacía era desembocar en un proceso de desestructuración y desobjetivación del sujeto para anularlo totalmente como persona, que pierda su ideología, que pierda su individualismo, que pierda su noción hasta del tiempo y el espacio. Porque al administrarse venían médicos para suministrarles ansiolíticos, para drenar sus energías, para no pensar, para mantenerlos totalmente alienados y enajenados de su situación. También se utilizaban prácticas como parrilla eléctrica, como vamos a ver ahí, picana eléctrica también, la famosa práctica de con una pistola de tambor le ponían una sola bala y al detenido desaparecido, en su experiencia concentracionaria, lo que le hacían era, como la famosa ruleta rusa, a ver si le podían dar, ¿no? ¿Para qué? Para darle miedo, temor, amilanarlo y desembocar en una práctica de delación. O sea, que vos delates a tus compañeros. Que en líneas generales podían ser militantes de izquierda, del Partido Obrero, del Partido Comunista, en general todas las ramas de izquierda, o también, bueno, ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes, familiares. La dictadura militar no hacía ningún tipo de discriminación en eso. Todos entramos en la misma bolsa. Bueno, les paso a mostrar un poco el lugar. Este, bueno, acá se producían las famosas parrillas eléctricas, las famosas torturas. Después, los tenían a los detenidos desaparecidos en condiciones insalubres, insalubres, infrahumanas, para anularlos totalmente como persona, lo vuelvo a repetir, no para hacer hincapié y con perífrasis, ¿no? Para desestructurar completamente y desubjetivación, un proceso de desubjetivación al individuo detenido desaparecido. ¿Para qué? Para que delata a sus compañeros, para que no pueda pensar por sí mismo, para enajenar su pensamiento crítico negativo de su realidad. Bueno, acá también se realizaban prácticas de tortura y como veremos acá, ahora, a ver, bueno, en este, en esta pequeña habitación, muy reducida, es donde estuvo Miriam, que es una periodista reconocida que en el año 77 estuvo acá, creo que estuvo diez meses acá, y... bueno, ella cita esto, ¿no? Les paso a leer lo siguiente, vienen a interrogarme y me quitan el antifaz, puedo entonces ver la celda, es extremadamente pequeña, hay una cama que ocupa casi todo el espacio, tienen unos dos metros de alto y está totalmente revestida de telgopor y cubierto con árbol, para aislar, que no se pudiera escuchar su voz, ¿no? La puerta es grande, de dos hojas, de madera pintada de gris, sujeta por una gruesa cadena, la única ventilación proviene de unos cinco o seis agujeritos de medio centímetro de diámetro en la parte superior de la puerta. En la pared de al lado de la cama hay dibujada una esvástica. Bueno, eso nos va marcando la línea, ¿no? Que tenía la última, la ideología que tenía la última dictadura cívico-militar. Fascismo, represión, tortura, adoctrinar totalmente a la población. Bueno, te dicen en palabras simples y coloquiales, ¿no? Vos si haces algo en contra de nuestro gobierno, en contra de nuestro régimen, nosotros vamos a tu casa, te secuestramos, te traemos a un centro de detención, te torturamos y después te ejecutamos. Así era esto. En ese contexto de régimen dictatorial. Bueno, y ahora esta es la fue la habitación donde estuvo el sobreviviente Osvaldo, que, bueno, es el director de aquí, del centro clandestino de detención. él contaba que, bueno, le ponían un pañuelo y no podían, o sea, no, es como que él me contaba que tu mente se pone en modo de supervivencia, ¿no? Bueno, tengo vendados los ojos, pero tengo los oídos y te desarrollan otros sentidos, el sentido del olfato y también voy a hacer un llamado a la reflexión, ¿no? Sobre cómo puede ser que los vecinos no pudieron escuchar nada, quizás por miedo, nunca dijeron nada, quizás un poco por encubrimiento, porque obviamente el temor de que a ellos también les pase lo mismo, la complicidad de algún sector de la oligarquía con el gobierno de Videla acá en Argentina y este lugar está ubicado en el pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, acá en la calle Iberra y Ceballos entre México y Chile y bueno, les voy a pasar a comentar que Osvaldo, ¿no? el sobreviviente que estuvo acá, salió, se desencadenó, ¿no? y subió por aquella medianera, subió hasta hasta el techo y descendió en la calle de México, se vino hasta acá a la esquina de Iberra y Ceballos ¿para qué? para localizar geográficamente en dónde estaba para poder ubicarse y poder rescatar también a su compañera, ¿no? que bueno, después creo que la llevaron, estuvo 10 meses allí ella, en Miriam, que estaba en la otra habitación y creo que la llevaron a la ESMA, pudo sobrevivir por suerte, así que bueno, este es mi pequeño acotamiento que yo puedo hacer, una pequeña introducción sobre el centro, sepan disculpar si me faltó algún dato o algo y esto no lo hago para mostrar como una ostentación obscena, sino para vislumbrar, visibilizar lo que ha pasado en un centro clandestino de detención y los testigos como los sobrevivientes de Millán y Osvaldo, este, bueno, esto no tiene para nada ningún carácter ensayístico, académico, ni nada, es un lenguaje para que todo el mundo esté al tanto, lo pueda comprender, así que, y quiero hacer un llamado, sí, a la reflexión, ¿no? que no hay que permitir nunca volver a la etapa más lúgubre, tétrica y oscura de nuestro país, así que, les mando un saludo grande y hasta luego.